Muchas gracias por venir. Quisiera agregar solamente dos cositas. Una es que esta realidad del ajuste, de la crisis social, de los despidos, de la inflación que crece, está intentando ser obviada por el Gobierno Nacional. Y por eso hemos asistido a una verdadera farsa en el Congreso Nacional en estos últimos días, cuando los sectores vinculados a Cambiemos, apoyados por masa, montaron una farsa en relación al tema de la corruptela. El tema de De Vido, e intentaron expulsarlo cuando en realidad se trataba de una maniobra que atacaba los derechos democráticos de los diputados y de ninguna manera la cuestión referente a atacar la corrupción. Porque finalmente De Vido es diputado hace mucho tiempo, fue nombrado presidente de la Comisión de Energía del Congreso con los votos de Cambiemos, de masa y todos los demás. Y finalmente la cuestión esta de la expulsión por inmoral, ¿no es cierto?, proviene de parte de los sectores que están involucrados de la misma manera en el negociado de las obras públicas, de los beneficios a las grandes empresas. Ahí están los Calcaterra, los Arribas, los Caputos, es decir, los empresarios amigos, ¿no es cierto?, del Gobierno de Cambiemos, que se arroga en sí mismos la posibilidad y la facultad de definir quién es inmoral o no. Por lo tanto, los diputados del Frente Izquierda hemos rechazado esta maniobra porque consideramos que acá no hay ningún proceso de justicia. Pero precisamente eso es lo que falta, que avance la justicia en investigar a De Vido y lo que no está haciendo la justicia y se quiere encubrir esa falta de justicia. Por eso el voto del Frente Izquierda, ¿no es cierto?, está colocando el tema de que frente a los que han sostenido los presupuestos públicos en beneficio de las grandes empresas, de las obras públicas, de la deuda externa y del vaciamiento para la educación y la salud pública y todos los despidos, el Frente Izquierda se coloca como una alternativa completamente opuesta de un campo de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Quiero destacar un eje importante para nosotros que es el educativo, porque finalmente estuvo Finocchiaro recorriendo la zona estos últimos días, atacando la lucha de los docentes, atacando a los Zutebas combativos que se están organizando en defensa de la educación pública y queremos denunciar que el proceso de vaciamiento que lo han iniciado gobiernos anteriores, muy fuertemente Scioli, quien es candidato de Cristina Kirchner, y ahora Vidal, Bullrich y Finocchiaro, va a seguir reflejándose en salario de miseria para los docentes, en menor presupuesto para las escuelas públicas, para el transporte, ¿no es cierto? Entonces el Frente Izquierda quiere colocar fuertemente que hay que renacionalizar el sistema educativo y por lo tanto, ¿no es cierto?, dotarnos de los recursos que necesitan hoy las escuelas públicas que están siendo atacadas sistemáticamente por el gobierno de Macri y de Vidal. Bueno, está conformada por compañeros del PTS del Partido Obrero, en su mayoría trabajadores, mujeres y juventud. Bueno, no sé si quieren los nombres o no, pero... Bueno, encabeza el compañero Gastón Herrera, después sigo yo. Luego está Sol o Gustavo. Tenemos compañeras, sí, de... Está Sol Romero, Gladys Sacha, tenemos compañeras y compañeros docentes, jóvenes precarizados, mujeres que están hace tres años impulsando la lucha de ni una menos en la calle en Punta Alta, jóvenes que están en la misma lucha, jóvenes sin trabajo, que están pidiendo un salario o trabajos dignos en Punta Alta. La mayoría de las personas somos gente de Punta Alta, que buscamos un bienestar para todos y la lista es gente común buscando eso. Esa es cómo se conforma la lista del PTS. El Frente de Izquierda, perdón. ¿De qué manera van a tratar de llegar al vecino sabiendo que quizás por la manera de trabajar no pueden tener un local y tienen que buscar el pasado? Nosotros somos un grupo que somos autogestionados, más que nada, y la idea nuestra es traer a la ciudad, bajar las líneas nacionales, como decía mi compañera Daniela, de seis horas laborales, cinco días a la semana. Si hacemos una estadística, si bajamos a reducir dos horas la jornada laboral, estamos generando un puesto o dos puestos de trabajos nuevos. Tenemos en la base talleres cerrados que podrían abrir las puertas a la juventud de Punta Alta que no tiene trabajo o que está precarizada o que tiene que erradicarse en otro lado para poder subsistir. Muchos compañeros o muchos jóvenes que han dejado de poder ir a Bahía Blanca a estudiar porque tienen que volver a trabajar, y es una mentira, porque vuelven a precarizarse, no hay un trabajo digno. Pedimos que todos los sueldos sean iguales a la canasta básica familiar. No puede ser menor que eso. Un sueldo tiene que ser de 13.000, 15.000 pesos. Tenemos sueldos de personal civil de la base que en la boleta el sueldo dice que es de 2.500. El resto es de ítem. Eso tendría que ser al revés. Tendrían que tener un sueldo de 9.000 o 15.000 pesos y el resto que sea ítem. Ahí podríamos hacer una equivalencia de balanzas hacia lo que es el trabajador, el docente y la juventud que no se le está prestando atención en estos ajustes tan grandes que se están haciendo y falta de desempleo y de despidos, como ha pasado últimamente con Dalí. Hay muchos comercios que están cerrando y no es que queda una persona sin trabajo. Esa persona tiene una familia. Por familia tenemos un rango en punta alta que son 3 barra 5. Entonces hay que tomar en cuenta, más que nada tener en cuenta al trabajador y cuando es despedido tener un fondo de desempleo digno de que pueda llegar hasta que consiga otro trabajo, poder tirar hasta fin de mes, como decimos.